¡Pruf! ¡Vaya con los de la Play Store! ¡Nunca tienen ninguna novedad! ¡Wooow! ¿Pokémon Go ha sido lanzado en España? ¡No me lo puedo creer! ¡Furby, mira! ¡Ha llegado el momento de emprender mi aventura Pokémon! A día de hoy sigo sin saber muy bien por qué compré esta cosa. ¡En fin! ¡Ya es hora de empezar mi aventura Pokémon! Aunque con este calor quizás otro mes. ¡Asco de juegos que te engañan para hacer ejercicio! Bueno, vuelta a la rutina. ¡Peligro en las calles! ¡Es la rebelión Pokémon! ¿Qué? Desde el lanzamiento de Pokémon Go, son cientos de miles los Pokémon capturados cada día. Ante una situación así, muchos Pokémon han decidido movilizarse, salir a las calles y capturar humanos en venganza. Personajes como el Dr. Josué Girón ya han alzado la voz contra este ataque a la humanidad, catalogándolo como un acto satánico. ¡Ahí está el Pikachu! ¡Dios de la reencarnación! ¡Pokémonster! ¡El monstruo es ser de deformación! ¡Es anormal! ¡Es extravagante! ¡Es animal! ¡Cosa grotesca! ¡Es cruel! El representante de la principal asociación a favor de este movimiento nos ha dedicado unas palabras desde el anonimato. ¡Miau! ¡Zuno ya no puede salir ni a comprar tabaco sin que le acosen desde que salió esta app! ¡Así que vamos a luchar y a dar la vuelta a la tortilla! Estoy bastante seguro de que es un Magikarp. ¿Qué tienes? ¡Pikapique! ¡Pikapique! ¡Abre la puerta, gilipollas! ¡Eh, un momento! ¡Pikachu no puede hablar! Quizás no soy Pikachu. ¡Buen argumento! ¡Ay, joder! ¡Lo de la tenera verdad! ¡Lo de la tenera verdad! ¿Y qué hago yo? Espera un momento. No tengo por qué dejarme atrapar. Atraparé yo primero a ese cabrón. ¡Sí! ¡No me jodas! ¿Problemas con los servidores? ¡Sí! ¡Oh, no me jodas! ¡Barrotes! ¿Por qué coño tengo yo barrotes? Ah, sí, por lo de guía prostituta. ¿Os dais cuenta de lo que habéis causado? Sé que Pokémon es la caña y que mola mucho formar parte de una comunidad tan grande como la que ha generado Pokémon GO. ¡Pero no os paséis de madre con esto! ¿Pasarse las 24 horas del día al móvil? ¿Bloquear todo Central Park para capturar un Vaporeon? ¡Venga, dadle a los Pokémon un respiro! ¡Dios! ¡No, por favor! ¡Squera! ¡No! 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 Gracias por ver el video.